¿Cuál de estos famosos balcones está ubicado en la ciudad italiana de Verona? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo. Incorrecto, el de arriba. El de arriba. El de abajo es el de Casa Batló. Sí, el de arriba es de Romeo y Julieta, que son tres pisos y se hizo museo en el 1905. Y la gente, son tres pisos que visita y abajo dejan recados o cositas de amor a sus parejas. En todos los idiomas, es muy lindo. Y ahí me pidió matrimonio Martín de Michelli. ¡Felicidades! ¡Ah, bueno! Y anduvo bárbaro el matrimonio, tanta felicidad. Recomendado. Y los hijos y la familia. Entonces...